Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en un mundo rojo más rojo que nunca y estábamos hablando con los invitados de que ya hubo un asalto al poder en el año 36 cuando el Frente Popular donde estaba el Partido Socialista ganó las elecciones de forma fraudulenta después de esas elecciones donde los paramilitares de izquierdas asaltaron las gobernaciones civiles cambiaron los votos directamente o directamente asaltaban donde se celebraban los comicios y entraban con fusil en mano y cambiaron los votos luego una vez que tomaron el poder pues le quitaron todos los escaños que quisieron a la derecha y después de quitarle el poder de ganar de forma fraudulenta las elecciones y de hacer todas las fechorías del mundo pues luego se dedicaron tranquilamente a matarlos hasta que empezó la guerra civil lo estábamos recordando Sí, sí, no, es que efectivamente viene al caso, ¿no? Efectivamente, yo no sé cómo organizan la seguridad los partidos políticos democráticos que hay en este país pero bueno, hay que tener cuidado porque la escolta del señor José Carlos Ortelo fue la que lo traicionó Exactamente La escolta oficial, entonces, ojito con eso, o sea que hay que gastarse dinero en seguridad privada La escolta del PSOE estaba Indalecio Prieto, la escolta de Indalecio Prieto, que es de la motorizada, fue el que mató a Carlos Ortelo Vamos a conectar Se encadenó todo Exactamente Vamos a conectar con Don Asís Tienemar Buenas noches, Don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos Don Asís, quiero leerle la siguiente noticia, dice El PSOE marroquí se jacta de que el voto de sus 150.000 nacionales en Cataluña fue clave para Sánchez Al parecer, desde Marruecos, se estuvo organizando la campaña para que todos los marroquíes de esa zona votaran en bloque al señor Sánchez Y lo curioso es que ya también el presidente del Senado en su momento Dijo el Senado de Marruecos que había que votar en bloque al señor Sánchez y participar en política apoyando al Partido Socialista Y además hemos visto también las injerencias de Marruecos en las elecciones del 28 de mayo Con coalición canaria Esto, no hemos visto a ningún país, a ningún presidente, por ejemplo, de Perú que diga a todos los peruanos que voten al PP o a Sánchez No hemos visto al presidente de Venezuela, al señor Maduro decir que a los venezolanos nacionalizados voten a quien sea Pero Marruecos interfiere una y otra vez para que se mantenga su títer en el gobierno Sí, lo que pasa es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo Pero lo grave, para mí, no es que Marruecos interfiera en la política nacional española Sino que lo pueda hacer abiertamente porque sabe perfectamente Que España, en el mejor de los casos, es un país débil Y en este caso concreto, el de Sánchez, es un país que está sumiso El gobierno de Sánchez está sumiso a la política marroquí Entonces, sencillamente Marruecos sabe O sea, Marruecos, en contra de lo que pueda pensar la gente Yo creo que mide muy bien su política exterior O sea, Marruecos tiene una política exterior muy elaborada, muy pensada Y en mi opinión, muy exitosa Entonces, ¿por qué no se contiene a la hora de decir estas cosas? De influir en los resultados de las elecciones españolas Porque sabe que no importa Que no va a sufrir consecuencias negativas de ningún tipo Por parte del gobierno de Sánchez Que no trabaja por los intereses españoles Sino más por los intereses de Marruecos Efectivamente, Cataluña, el Partido Socialista Ha tenido unos resultados extraordinarios Hay que recordar que hay una gran población magrebí en Cataluña Además, ya muchos de ellos nacionalizados Y ese movimiento, al parecer, ha existido Y organizado desde el gobierno de Marruecos Apoyado, lógicamente, por los socialistas de Marruecos Y ha tenido un resultado Que es determinante en la política española Sí, 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 con lo cual ya No estamos solo en que minorías nacionalistas Y golpistas condicionen la política española Sino que minorías nacionales de otro país En la que recordemos Bueno, ya sé que usted lo recuerda alguna vez Pero el rey de Marruecos El sultán no es solo un líder político Para los marroquíes Es un líder religioso Porque es supuestamente uno de los descendientes Del profeta Entonces, la obediencia al rey de Marruecos Es grande Y tiene un poder inmenso sobre sus ciudadanos Que tienen muy claros Estén en Cataluña Estén en cualquier otra parte del territorio español O estén donde estén Queden muy claros Que ellos lo primero Es Marruecos Y su líder político y religioso Es el rey Y después ya vendrá España Vamos a continuar Y voy a leerle la siguiente noticia Dice ¿Cómo se realizará el recuento del voto cera? Y el escrutinio definitivo Que podría darle tres escaños más Al Partido Popular Hay que recordar que en Madrid El Partido Popular Se quedó a 1749 votos Un 0,05% Del arrebatarle un escaño al PSOE En las elecciones del 23 de julio En Girona El PP se quedó a 363 votos De arrebatarle un escaño A Juntos por Cataluña En Cantabria El PP se quedó a 428 votos De arrebatarle un escaño a Vos En Santa Cruz de Tenerife Sumar se quedó a 1515 votos De arrebatarle un escaño al PSOE Bueno, en Tarragona, por ejemplo El PSC quedó a 1200 votos Para arrebatarle un escaño a Juntos por Cataluña Pero sobre todo Lo importante Son estos tres escaños Que podría ganar el Partido Popular Hombre Si le quita uno a Vos La verdad que tampoco Beneficia mucho Al bloque de centro derecha Pero si se los quita A la extrema izquierda Pues podría Poner en aprietos Digamos a Sánchez Porque le obligaría No solo que Juntos le votara Que hubiera que votar en el bloque Sino también el PNV Porque hablaríamos De 174 votos O 173 votos La izquierda Perdón, la derecha Y el Partido Socialista Necesitaría a Juntos Y al PNV En esa elección Sí Pero que además en este caso Dando Presumiendo Dando presupuesto Que el PNV votara a favor En este caso A Juntos No le bastaría O sea Al PSOE Mejor dicho No le bastaría La abstención de Juntos Sino que en este caso Necesitaría su voto favorable Y claro Digamos que Lo de Juntos Que son una banda De delincuentes De criminales Esto se puede decir Jesús Sánchez Yo creo que sí se puede decir Porque han dado un golpe de Estado Pues resulta que Bueno Tienen un juego De apariencias En la cual Están pidiendo Cosas ilegales Inconstitucionales Y delictivas Al Partido Socialista Como es la celebración De referéndums De dependencia Y la amnistía Que está prohibida En la Constitución De 1978 Y sin embargo Si no Si no le dan todo Si no comete El partido de Sánchez El delito De comprometerse A cometer delitos Bueno Pues quiero decir Que simula Simula Digamos Un medio acuerdo Una abstención Pero es que eso No le va a valer Entonces Quiero decir con esto Que estamos hablando Tranquilamente De que el voto favorable El necesario voto favorable De Juntos Que es lo que va a ocurrir Va a tener que ser A cambio De algo Que antes se negaba Que es el acuerdo Evidente De los indultos De las amnistías Y del referéndum De autodeterminación Entonces Ya hemos normalizado esto Es decir Como Sánchez cometió El delito Porque yo creo Que es un delito De negociar Con criminales La eliminación Del delito Que habían cometido A mí me parece Una prevaricación En el mejor De los casos Ya lo hemos normalizado Antes lo hizo Y ahora puede Negociarlo ¿Por qué? Es decir Eso es un delito Y es la consecuencia De lo que usted dice Es la consecuencia De que De que con ese cambio Ese presumible cambio De que yo creo Que va a ser solo De como máximo Dos diputados Pero bueno Lo veremos En ese caso Va a ser Imprescindible El voto afirmativo De Junts Y es muy grave Yo creo que es muy grave Don Asís Tímerman Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En el Mundo al Rojo Reciba un gran abrazo Muchísimas gracias A ustedes Y enhorabuena Por el programa Tan estupendo Que hacen todos los días Muchísimas gracias A usted Es evidente Lo que estábamos hablando Con Don Asís La movilización Del voto marroquí De los marroquí Ya nacionalizados Sobre todo Ese bloque tan uniforme Que hacen en Cataluña Con una obediencia Única a su rey Por encima De la constitución española De la nación española Ellos se deben a su rey Lo dicen abiertamente Lo hemos visto en Francia Los movimientos que ha habido Comen del nuestro Pero se deben al suyo Exactamente Al suyo No se deben a la patria Que les da las subvenciones Le da sanidad pública Le da carreteras gratis Le da educación gratis No, no Se deben al sátrapa Que encima Los tiene muertos de hambre Pero esto Es un movimiento Lógicamente Donde dice mucho De lo que ha pasado También en estas elecciones Es paradójico Extraño Rocambolesco De película de terror De Halloween Ver lo bien que se lleva Un sultán Líder religioso Del islam Con un Hooligan Globalista Comunista Bolivariano Pro-LGTBI Y pro-transsexual O sea Es que digo Pero que matrimonio Más raro Pero que tienen Estos dos en común Oye Pues debe ser Que en común Está acabar con España Bueno aquí lo que Lo que vemos realmente Es la connivencia Que existe con Marruecos Directamente Hemos entregado el Sáhara Indominiosamente En contra de los acuerdos De Madrid En contra del mandamiento De la ONU Y en contra De nuestro parlamento Porque teníamos que haber Dado cuenta A nuestro parlamento español Y el parlamento español Se le ha hurtado O sea A todos los españoles Se nos ha hurtado A través de esa carta Indominiosa De Sánchez Como se ha entregado El Sáhara Directamente Y ahora Yo antes Hablaba de las regularizaciones Que había habido Masivas Y una de las regularizaciones Que hemos visto Es en Cataluña Porque son pueblos enteros Lo que existen De gente marroquí Efectivamente Y gente marroquí Que evidentemente Ha votado Lo que ha votado No tengo que decir Lo que ha votado Porque todo el mundo Lo sabemos Y es otro de los factores Que hemos tenido Desencadenantes De todo esto Que ha pasado Pero yo a donde voy Es al interés Que tiene Marruecos Referente a España Y que al mismo tiempo Le está ayudando Sánchez a esto Fruto de esta agenda Globalista 20-30-20-50 Que no es otro Que el interés Territorial De Ceuta Melilla Las Canarias Los Caladeros Y probablemente Incluso Si pudieran Llegar a más Pues llegarían Hasta el Parque del Retiro Ceuta y Melilla Son españolas Desde el siglo XV Desde el siglo XVI Y la persecución De todo esto No es el interés De unas elecciones políticas Sino es un interés Territorial Con la connivencia De la izquierda Con la connivencia En este caso Del gobierno Y con la connivencia De un sátrapa Que se encuentra En la Moncloa Que se llama Pedro Sánchez El problema El problema de todo esto Es que Y paralelo A todas estas elecciones Yo quisiera decir Que evidentemente Como muy bien ha dicho Antes Don Asís Timmermans Junts Va a estar obligado Prácticamente Si se consiguen Uno o dos diputados Más Ojalá fueran Algunos más A votar que sí Porque si no Evidentemente Junts Tendría que Bueno Colaborar directamente Con este gobierno En virtud ¿A qué? En virtud A la autodeterminación De lo que representaría Cataluña Romper la unidad nacional En definitiva ¿Y cómo sería esto? Porque claro Decirlo es muy fácil Pero luego Tendría que tener Un encaje Pues el encaje Lo tenemos en el artículo 92 De la constitución española Referente al título 3 El capítulo 2 Donde dice Que las grandes decisiones Disfrazar este referéndum De autodeterminación Que lo disfrazaría Posiblemente El gobierno de Sánchez Por un referéndum Consultivo Que sería avalado Por el rey Y esto viene En nuestra constitución Porque yo ya estoy oyendo Cómo se viva Disfrazar ese referéndum ¿Ese referéndum consultivo Tendría que avalarlo Al rey Sabiendo que es Frabulento Claro Ahí está Este es el problema Que tendría Que 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 Se encontraría Sánchez Porque El artículo 92 De nuestra constitución Este título 3 Establece Que tiene que ser El rey El que Promueva Ese referéndum No puede ser Promovido directamente Por el presidente De gobierno Por las cortes Sino promovido Por el rey Pero ojo Por mandato De las cortes Entonces Ese referéndum consultivo Es el problema Legal Que tendríamos En este momento Para romper La unidad nacional Y este es Verdaderamente Yo creo que La hoja de ruta De todo esto Que estamos hablando Que estamos hablando Y de lo que nos Estamos Un referéndum consultivo Que luego El tribunal Constitucional Lo referendaría Cuando Pido Lo convertiría En un Referéndum Vinculante Vinculante Claro Pero el problema Pero el problema De un referéndum consultivo Es que Lo convertiríamos Directamente En un referéndum Real No haría falta Casi El Consejo General Del Poder Judicial Puesto que Si ya hemos visto Lo que han hecho Los partidos políticos Nacionales O los mal llamados Partidos políticos Nacionales En el momento Que entre ellos Se han pegado Y no han En ningún momento Han pensado En la unidad nacional En los españoles Y en dar la batalla A la izquierda Pues evidentemente En el momento Que estén en minoría Y tengan un referéndum Consultivo Repito Promulgado Por el rey Pues evidentemente No están Ni se les esperan Y ese es el verdadero Problema que tenemos Pues amigos Vamos a continuar Porque nos queda Muy poco tiempo Y llegando aquí A María José Tengo que aprovechar Para que me comente Esta noticia Dice El origen Del enfrentamiento Entre la reina Leticia Y su cuñada Cristina impacta Dice Lo de la mala relación Entre la esposa De Felipe VI Y su hermana menor No es ningún secreto Desde hace ya Muchos años Ahora Pilar Eire Ha ahondado más Para regocijo De Telecinco Y Mediaset ¿Qué ha pasado O qué está pasando Desde hace tiempo Entre la hermana menor Del rey Y su mujer Que no se lleva bien Ni con su sombra La verdad es que No se lleva bien Con casi nadie Pero hemos de recordar Que la relación De la reina Leticia Con la hermana Del rey Felipe VI Era muy buena En origen Cuando estaban En los inicios En los albores De la relación Tenían una relación Valga la redundancia Absolutamente Extraordinaria Creo que incluso El mismo Urdangarín Compró el anillo De pedida Y además Tenían una cierta Una relación Bastante estrecha Incluso en Barcelona Viajaban Y incluso Podría ser Que hubiera intercedido La infanta Cristina Sobre ese matrimonio Que en principio Era impensable Como casi todo En este país Hay dos No son dos teorías Pero son dos posibilidades Sobre el enfrentamiento Entre la reina Leticia Con la infanta Cristina Uno de ellos Hace relación A una cena Ya sabéis que La reina Leticia Tiene unos brazos Fabulosos Todo hay que decirlo Y le gusta muchísimo El deporte Practica Deporte continuamente Y al parecer Durante unas vacaciones En el palacio de Marivén Pues venía de practicar deporte Y por lo que sea Cosa que a mí me extraña Se sentó Con unas mallas Con unos leggings Sabéis chicos Lo que son Los leggings ¿Verdad? Pues parece ser Que se sentó Y la infanta Cristina No le pareció De recibo No le pareció acorde Que con esa indumentaria Pues se sentara la cena Y aquella Que escuchó la crítica Pues de pronto le dijo Que bueno Que estaba de vacaciones Y que ella allí Pues que hacía Lo que le parecía Y que ella Se andara con ojo Que estaba ahí Por sus hijos Porque si no No volvería a entrar En Marivén Esta es una Pero también Podría haber otra Que se remontaría Años antes Cuando la reina Leticia Estaba embarazada No sé De De la infanta Sofía O de Leonor El caso es que La infanta Cristina Pide Que hospede En la casa De Leticia Y el rey Alfonso Uy Alfonso Perdón Felipe VI Que acoja en su casa A sus suegros A los de Marichalar Pero ella estaba embarazada Y por algún motivo También me extraña Dijo que Ella estaba embarazada Que lo estaba pasando Un poco mal Y que la verdad Es que no le apetecía Tener en su casa A personas Que ella no conocía Así que bueno Pues la infanta Cristina Se lo tomó Como una ofrenda No sé Por qué tenían Que ir los Marichalar A casa De los Borbón No lo sé Pero el caso es que Cristina lo pidió Y ella se negó Esto Los leggings Elegit Pues amigos Las dos versiones Quédense con la que más le guste María José Bos Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Un placer Gracias Doctor Juan Jara Muchísimas gracias Por haber estado aquí Un placer Como siempre Y don Fernando Martínez Dalmao Como siempre Un honor tenerle aquí Con nosotros A vosotros Como siempre Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Mañana Mañana volvemos Y le recordamos Que sean siempre buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Y seguiremos Seguiremos buscando A Don Puchero No te vamos a dejar Hasta que te descubramos Hasta mañana amigos Y que Dios le bendiga